Viernes, recibe el tratamiento espiritual, participa. En este viernes nosotros estaremos aquí en la Iglesia Universal del Reino de Dios realizando una oración de liberación en su favor. La Iglesia Universal del Reino de Dios y reciba el tratamiento espiritual. Hola señora, ¿cómo está? ¿Todo bien? La vida crecerá como ríos para mar. Las lágrimas se cegan, la luz ya está acá. Buenas tardes. En este viernes participo de una oración de liberación en su favor en la Iglesia Universal del Reino de Dios y Jalapa. Iglesia Universal del Reino de Dios Reinión de liberación total Usted que siente que su vida está trabada por daños como brujería, hechicería, macumba Usted que tiene insomnio, miedo, depresión, vicios, deseos de quitarse la vida, pesadillas, dolores de cabeza constantes, nerviosismo, ataques o desmayos. Usted que está con problemas espirituales, no sufra más. Participe este viernes de la cadena de liberación total y por la fe, libérese de todos estos males. Este día viernes ustedes puedan acudir gratuitamente a una oración especial. Si ustedes están pasando por algún tipo de síntoma que viene notado aquí en la invitación, ustedes acudan para que reciban el agua de la descarga y puedan obtener la sanación, la liberación para su vida. En el periódico vienen los testimonios en fe de las personas que han puesto su vida en las manos del Señor Jesús. Y así como la vida de ellas fue transformada, así también la vida de ustedes va a ser transformada. No importa qué religión usted sea, porque el Señor Jesús es para todos. Él no se divide en religiones, ¿sí? Aquí le dejo este periódico, Señor, para que usted pueda ver los testimonios de fe. Ahí lo esperamos. En la iglesia universal del Reino de Dios estaremos realizando una oración de limpia espiritual. Usted que se encuentra cargado, usted que se percata de trabajos de brujería y chicería, mal de ovo, envidias, participe en este viernes y pare de sufrir. Por esas calles de oro, mar del cristal, por esas calles de oro, mar del cristal. En una barra que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. En una barra que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. Los marileños que navegan sobre su amor, tienen que ser lavados de su doble corazón. Los marileños que navegan sobre su amor, tienen que ser lavados de su doble corazón. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 palo.